La claqueta. Yo tengo un instrumento. Ok. Suena como la conga, ¿qué se le dice? La clave, la clave. Ok, la clave. Nefi, un gusto tenerte en primer impacto, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Por qué? Porque estoy frente a ti. ¡Qué bien! Sí. Crecer viéndote, oh my God, y ahora te tengo de frente. It's a thing to me. Ya me llamaste viejo. No, no, no. Te voy a perdonar. Oye, me encantó mucho el video musical de Tírame. Gracias. Tu estilo es muy interesante, ¿no? Música urbana, reggaetón. Cuéntame un poquito desde cuándo ya viene con ese interés de incursionar en la música. Desde pequeña me ha gustado la música, siempre. Imagínate. Entonces, crecí con mi familia, eran todo típico. ¿En Nueva York? En Santo Domingo. Oh. Entonces, luego emigraron para, se fueron a Nueva York, allá nací. Desde pequeña siempre me ha gustado la música. Lamentablemente, en aquel entonces no se podía, no había el recurso para poder hacerlo. Pero ahora me preparé para esto. Tengo un tiempo ya preparándome, aprendiendo también el negocio, la música. Y ahora estoy aquí, y no hay vuelta atrás. ¿En las grandes ligas? Sí. ¿Tú estás consciente en lo que te estás metiendo? Todavía no. Pero ahí voy. ¿Cómo eran los domingos en la casa de usted ahí en Nueva York? No, siempre la fiesta, en verdad. Se lo juro. Todos los fines de semana había un party. Sancocho. Sí. Comida dominicana. Saberera. Un cocinado, que un junto. O sea, mi familia siempre ha sido muy unida. Todo el tiempo. Yo nunca había dicho que otro por allí, otro por aquí, que no se ven y que duran un par de años sin veces. No, mi familia siempre unida, gracias a Dios. Y una familia grande, ¿no? Son muchos de ustedes. La abuela tuvo 10 hijos. Guau, ¿y cuántos primos son? Ay, somos como 30 y pico ya. Oh, Dios mío. Somos muchos. ¿Y de los 30 y pico, cuántos cantan? El prima Cardi B y yo. Hay una foto de ustedes de niña, ¿no? Tú con Cardi B, que es muy interesante, ¿no? Ay, Dios. Y muy curiosa, porque están ustedes ahí pegaditas y la carita de Cardi B. Se ve que eran traviesas, ¿no? Bastante. Éramos bien jodones. Imagínate, vivíamos puerta con puerta. O sea, nosotros vivíamos, dormíamos y todos juntas. Todo el tiempo. Y mi abuela, estos muchachos me van a tumbar a casa. Típico de dominicanos. Pero sí, éramos muy traviesos. ¿Y qué jugaban de niñas? Muñecas. Y mi abuela, después, entonces, la música. Mi abuela nos hacía ropa, nos cosía los pantalones de Selena. Los famosos pantalones de Selena, que nosotros éramos enfermas con Selena. Y ahí no pasábamos el día en eso, sino jugando muñecas, inventando. Nos vestíamos de princesas, porque siempre hemos sido princesas. Y ustedes tienen un gran parecido a las dos. Sí, bastante. Pero muy, muy, muy. Muchos se parecen. Oh, my God. ¿Se lo dicen frecuentemente? ¿La confundían de niñas? Sí. Creo que como que ahora es que nos parecíamos más. En verdad. Sí. Pero sí. Nos parecemos mucho. Una infancia que fue muy divertida. Bastante. Pero fue con muchas carencias también. Mientras fuimos creciendo, sí, nos fuimos dando cuenta de que había muchas cosas que faltaban. Sí. ¿Cómo qué? You know, like, the money, the food, we always had food, thank God. You know, gracias a Dios siempre hemos tenido ese platito de comida y nuestros padres siempre han luchado por eso. Pero tú sabes que cuando uno es niño no asimila muchas cosas, solamente está, yo quiero, yo quiero. Y de alguna manera u otra, nuestros padres siempre podían conseguirlo. Y cuando no, ya tú sabes, poníamos histéricos. Pero sí, fue un poquito hard cuando íbamos creciendo ya. Ya a los 14, 15, ahí fue cuando empezamos a ver la realidad. Hard. ¿Cuánto duda era esa realidad? Yo tuve que aprender a cocinar. Mis primas también. O sea, tuvimos que volvernos independientes antes de tiempo. ¿Qué tal era el entorno donde vivían? ¿Cuán peligroso era? Uy, muy peligroso. Sí. Cuando cumplí, tenía 16 para los 17, nos mudamos para el Bronx. Yo vivía en la 116 en Anderson. Y bueno, está la escalera esa que es bien peligrosa. Yo vivía en la ventana con la escalera ahí misma y yo escuchaba toda clase. Bueno, la última vez que ya yo les dije a mi mamá, yo no me voy a quedar más aquí, yo me voy para donde mi abuela. Porque no me gustaba para nada. Fue que escuché una mujer pidiendo a gritos que la ayudara, que se estaba desangrando. Que alguien como que la había jolopeado. Y eran como las tres y pico de la mañana cuando eso pasó. I was so scared. I was like, I'm leaving. I can't. Like, it's too much. Ya cuando uno va creciendo, cuando uno se va dando cuenta de que de verdad las cosas no están, no son de color de rosa como no la crees cuando es chiquito. So, it was getting harder. It was getting very hard. Yo tenía que coger una guagua, luego un tren para la escuela, a downtown. It was hard. It was not easy. Hey, but... Y eso de llora. Sorry. Pero sí. Mi mamá era... Siempre nos mantuvo como muy... Por eso, por eso cuando ella veía cualquier cosa, ya estaba. Pero, you know, it was... The situation wasn't the same, I guess, you know. School wasn't... No era la misma escuela también. Díamos diferentes escuelas, you know. Pero sí, veíamos en peligro all the time, you know. But it was rough. It was very rough. Not easy. Pero estamos aquí, gracias a Dios. Y con vida. Y con un gran futuro por delante, ¿no? Amén. Así va a ser. Pero cuando se está en la situación que usted está ahorita, ¿no? Con muchos sueños. Con algo que viene por ahí muy positivo. Amén. Y se mira hacia atrás. ¿Qué te pasa por la mente? ¿Qué recuerdas? Todo el trabajo que se pasó. Situaciones complicadas. Sí. Que se sobrepasaron. Sí, 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 sí. Yo no quiero volver ahí. No quiero ni siquiera acordarme del pasado. Quisiera como erase, pero no se puede. Son lecciones que uno aprende de ellas. Ajá. Sí. Ay. Háblame de ese momento cuando tú ves a tu prima, cuando ves a tu prima Cardi Villa en la televisión, en esas planeaciones importantes, en las alfombras, siendo una gran estrella como es hoy día. Hermoso. Cuando nosotros nos reuníamos, al principio siempre nos reuníamos todos. Cuando estábamos juntos en Nueva York, ella nos llamaba. La primera vez que ella nos llamó, que iba a estar en la radio, en la mega, mi abuela, por suerte, tenía un radito de lo que se le buscaba a la emisora y ella nos levantó como a las seis de la mañana, me acuerdo yo que ella me llamó. I'm going to be en la mega, corre, put it on, pon abuela, ponla todita. Y yo me paré corriendo y buscamos la emisora y nos sentamos todita en la cocina y escucha It was amazing. We were like, oh my God, it's really happening. Like, it's, de verdad está pasando. Pero como quiera era como que, wow, como que no la asimilábamos tanto, you know? We knew she was going in that world, pero no la asimilábamos como, you know, ahora. Porque la fama tiene su por y su contra, tiene su cosa buena, pero también tiene su cosa mala, yo digo, porque ahora tenemos que cuidarnos de más de lo que hacemos. No podemos decir toda clase de cosas porque cualquier cosa la malinterpretan y le puede hacer daño a ella misma. O sea, ahora mismo es como que, es a blessing para todos, para la familia entera. O sea, nosotros nos sentimos sumamente orgullosas de quién es Cardi B hoy día. Belcalis, eh. Ese es el nombre de pila, Belcalis. Sí, Belcalis. Que le decían Bacardi. Sí, ay, Bacardi. Bacardi. Antes, ella used to hate it, pero ya, she's cool. Obviamente, Nefi, con la fama viene la fortuna. Vienen las ganancias, el dinero, las presentaciones. La vida cambia. Sí. La vida de Cardi B cambió. La vida de la familia de Cardi B también cambió. Amén. ¿De qué forma le ha ayudado a usted a ella? Está muy bien. Cualquier cosa que se necesite, mi prima siempre está ahí. Nunca, no sé, nunca se ha puesto como hay personas que tal vez dice que cae, que la fama te cambia, que te vuelve esto. No, mi prima. La misma persona que yo vengo conociendo desde que crecimos juntas. Para mí, ella no cambia en lo absoluto. Claro, tiene que cambiar muchas cosas porque ya la fama, you know, incluye también un estatus. Tienes que verte diferente. La locura que uno hacía cuando era young, ya nosotros no podemos hacerlo porque obviamente todo eso perjudica. Cualquier cosa que ella haga, que encuentren por ahí y una vez quieren hacerlo, big deal. Cosa que pasaron cuando ella tal vez ni pensar ser quien es hoy día. Entonces, ahora tenemos que medirnos en todo. ¿Ustedes hablan frecuentemente, a diario? Hay veces que no porque tú sabes que ella vive trabajando mucho. So sometimes, you know, pero tenemos un grupo que nada más somos los primos y por ahí no hablamos todos los días. Y si no, no hablamos siempre uno de ellos o soy yo, ella, alguien, mi hermano. Y qué es lo que está pasando que ustedes no están hablando. Pero si digo que no hablamos todos los días, estoy hablando mentira. Todos los días hablamos. Sí. ¿Qué dice ella de tu carrera? ¿Qué dice de tu música? ¿Qué dice de esta canción? She loved it. I was scared, to be honest. Hasta cuando mandaste lo tenía miedo. Because, you know, ya ella tiene una trayectoria. Ya ella sabe cómo las cosas se manejan, cómo sí, cómo no, qué tiene que verse bien, qué no. So I was scared. I was like, oh my God. ¿Te gustó alguna? Yo pensaba que me estaban un judge y me voy a sentenciar. Pero después que yo escuché lo que ella me dijo, I was like, oh my God. ¿Qué te dijo? It's great. Go, you got it. For me, that was like, me gané un award. Seriously. Tú sabes que por el hecho de ser prima, hermana de Cardi B y un parecido físico tan grande, la gente va a comparar. Sí. ¿Estás preparada para eso? Sí. I'm not afraid of that. Malo que me estén comparando con alguien que no sume, pero eso está bien. Si es así con ella, ¿por qué no? ¿Qué diferente vas a ser a lo que ha hecho ella en la música? Mi música es totalmente latina. ¿En español? En español. ¿Por ahora, no? Por ahora, sí. Todo en español. Me estoy dirigiendo por ahí. No estoy diciendo que el día de mañana no haga algo en inglés, pero por ahora todo es español. Todo. Everything is different. ¿En algún momento va a haber alguna colaboración con tu prima Cardi B? Quiera Dios y la Virgen. No es tan difícil. Tampoco lo pongan como que... No, pero tú sabes, yo quiero sentirme más... Like, that I'm giving her something too, you know? No quiero solamente reguindarme de que porque ella es Cardi B, ya... Bueno, no. Yo tengo un equipo de trabajo que también tiene su mérito. Yo creo que el día de mañana eso también stands out, igual conmigo. You know? I want to make sure that everything is going the right way. Niffy, de todo lo que se ha dicho de tu prima, ¿qué ha sido lo que más te ha molestado y que te ha dicho, wow, eso es una gran mentira? Eso no es cierto. Tengo que responder. No me gusta cuando la atacan con respecto a los niños. I hate it. Lo odio, lo detesto. Odio como la gente puede hablar más de un niño que no se puede ni siquiera defender. Y ver su impotencia y ver cómo ella se pone. It's bad. A mí no me gusta. A mí me hace sentir súper mal. O sea, cuando uno está grande, uno sabe que la gente siempre tiene algo negativo que opinar. La gente siempre va a decir algo mal. No todo va a salir siempre bien. No todo siempre va a estar bien. Y uno mismo tiene que estar siempre preparado para eso también. Porque todo esto conlleva a ser artista. A estar en el medio. En el ojo público que todo el mundo vea a uno, obviamente van a tener cosas que decir. Ella a veces sale en las redes sociales un tanto molesta, ¿no? Y no se le queda callada a nadie. Y en algún momento te dice, oye, prima, cógelo suave. A cada rato. Eso es siempre. No respondas. No respondas. Siempre. Todo el tiempo. Pero ella no. No. Sale el temperamento de mi abuela. Eso es lo que ella dice y eso es lo que va. No hay forma. Pero ha cambiado después que es madre, ¿no? Sí. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Hay que limitarse a muchas cosas. ¿Cómo te llevas con Offset? Súper bien. El cuñado. El cuñado. Sí, súper bien. ¿Ya baila merengue, come mangú? Ay, ay, ay. Desde que llega, no, de una vez estoy... La comida. Esa bichuela que tanto le gusta. Sí. Me llevo súper bien, gracias a Dios. ¿En algún momento piensas incursionar en bachata, merengue? ¿Cuál serán tus límites musicales y hay algunos? No tengo. Voy por todo. No tengo límites. Voy por todo lo que se... Ingenia que hay que hacer, pues yo lo voy a hacer también. ¿Por qué? Ya estoy aquí porque tengo que tener límites en mi carrera. No. ¿Cuál es tu gran sueño? ¿Dónde te ves? ¿Dónde quieres llegar? Ser un ícono de la música. Quiero ser... Recordar a cómo ella lo logró. Ella salió madre y aún así salió adelante. ¿Te preocupa la fama? No. ¿Te cambiará la fama? No. No tiene por qué. Mira que yo guardo todas las entrevistas. Pues guardarlo muy bien porque no tiene por qué. La fama a mí no me tiene que cambiar porque... Ya lo estoy viviendo. Y yo no he cambiado. Cuando estés llenando grandes centros de espectáculos, esos conciertos de estilo, lo que tiene Bad Bunny hoy día, que eso viene, vendrá, te podrá entrevistar, me lo vas a poner fácil. Pero, ¿cómo yo voy a decir que no? Jamás. Yo no creo que yo no tengo el valor que voy a decirte que no. Pero si tú me ves a mí y tú ves que yo... Dime de todo. Te doy el permiso. Me puedes decir de todo públicamente. Jamás. Yo no tengo por qué cambiar. Esa nunca seré yo. El dinero no tiene por qué cambiar a las personas. Claro, te da una posición, un estatus, come más rico, pero no tiene por qué cambiarte. ¿Cómo tú defines a Cardi B? Uf, una mujer muy luchadora. Bastante. Que ha tenido que fajarse en el mundo y demostrar que ella sigue Cardi y que ella sí lo puede lograr. Y que a pesar de toda la piedra que le tiran para hundir, ella sigue renaciendo. Es una mujer muy preparada, sabe lo que quiere, muy luchadora, muy luchadora, porque nosotros nos criaron siendo muy unidos, somos muy familiar. Todo lo de nosotros es en coro en familia. Hay que en coro, familia. Porque con la familia de nosotros ya se hace un party de tanto que somos. Este tema es tu primer single, tu primer tema de promoción. ¿Cuándo lanzará la producción completa? ¿Qué sigue? Ya este viernes sale Tírame por primera vez. Estoy muy feliz, nerviosa, ansiosa. Tengo los nervios. Nerviosa, como dice el dominicano. Después de eso voy a seguir sacando más temas para luego sacar mi EP. Se llama Amor. ¿Como tu hija? Como mi hija. Sí. Mi luz. ¿Qué dice tu hija de tu música? Uy. Mi hija a todo el mundo le dice, mi mamá es una artista. Mi mamá canta. Ella se siente muy orgullosa de mí. Todo lo que yo estoy haciendo, ella dice que ya lo iba a hacer el día de mañana. So I need to make sure that I make it. Like there's no turning back. Because if I fail, ella también. Entonces, si yo soy su ejemplo a seguir, tengo que asegurarme de que lo estoy haciendo bien. ¿Te vas a mantener con lírica limpia? Hoy día está muy de moda que la música urbana está repleta, ¿no? De malas palabras, palabras soeces. ¿Cuál será tu estilo musical? A mi entender son limpias. Todo el mundo tiene diferente estilo de la música. Creo que me voy a mantener con las letras más limpias, sí. Por el mercado también que lo exige. Cuando desde que tú dices una mala palabra, ya tú sabes cómo juzgan a uno. Voy a tratar siempre de estar en la red line para que no me caigan todos esos palitos a mí. Dejalo que se caigan por ahí. A veces lamentablemente lo obsceno y vende, ¿no? Hay un mercado, ¿no? El trap, tanto en anglo como en español. No, no, no. Yo respeto mucho a todo el que haga como quiera su música. Yo no me meto. Yo la bailo toda porque bailo todo. Pero yo prefiero quedarme como estoy. Con las letras limpias hasta ahora. Me sale mejor. Llevas un año en Miami. ¿Qué tal la ciudad? ¿Cómo te ha tratado? I love it. I love Miami. I love the heat. Me siento que estoy en Santo Domingo. Pero un poquito más modern. Pero me siento muy bien aquí. I love Miami. ¿No extrañas Nueva York? A veces me dan me pongo melancólica. Quiero salir corriendo. Que salgo corriendo. No es que quiero. Que salgo corriendo. Pero que me da y luego me doy mi vuelta a la redonda a la 1,6,3 donde nací. Y me doy cuenta el por qué estoy aquí. Y digo, no. Tú estás viendo dónde estás. Entonces, quédate ahí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes pareja? ¿Tienes novio? ¿O prefieres no responder esa pregunta? ¿Prefieres no responder esa pregunta? ¿Prefieres no responder esa pregunta? Sí. ¿Prefieres no responder? Está bien. Te lo respeto. Sí. Nefi, te deseo mucho éxito. Y estaremos siguiendo paso a paso tu carrera. Gracias. Eso espero. Vete en los Grammys y en todas las. Y que yo te salude y tú me saludes. Claro. La persona lo que vas a dar en los premios. Ya verás. ¡Qué bien! Así... ¡Gracias! ¡Gracias!